Allí al aparato de partidas, la distancia 1200 metros, son 8 los participantes de la prueba. Se dio la partida en la segunda carrera, retrasa ligeramente Hueco, pero como es rápido, rápidamente se pone en carrera, dejando a Catador en el último lugar. Viene por la parte de afuera Blue Bice, el caballo a dominar la carrera, Blue Bice. Mientras que por la segunda línea Don Salim se ubica en el segundo, The Gold Lion se acomoda en el tercero, ya Hueco viene pasando por dentro al cuarto lugar. Luego en el quinto, señora Keening, luego corre el caballo Fast Sonder, Armentero, está corriendo ahora en el penúltimo y Catador anda en el último lugar, siempre dominando Blue Bice. Dominando el 7 en la segunda carrera del programa, atacando por la parte interior el caballo Don Salim. Don Salim trata de acercarse al puntero, a todas estas, The Gold Lion trata de mantener el tercero y Hueco. Sigue avanzando junto con señora Keening por la parte de afuera, cuando se van a estrechar las posiciones, están alcanzando al caballo Blue Bice cuando se aproximan ya a la última curva. Uno que toma buen pase por la parte interior, Fast Sonder, el caballo Fast Sonder está peleando ahora la punta con Blue Bice que se defiende por la parte de afuera, mientras que ahora Don Salim busca la balanda por la parte interior, está corriendo en el tercero, señora Keening corre en el cuarto, Fast Sonder dominando la prueba, Blue Bice queda en el segundo, Fast Sonder se viene, 50 para la llegada. Les gana fácilmente el 5, el caballo Fast Sonder ganó la carrera. Blue Bice en el segundo, señora Keening en el tercero, Gold Lion en el cuarto lugar. En el quinto Hueco, el sexto lugar para Don Salim, en el luego el caballo Armenteros y completó el grupo de participantes, el caballo Catador. Blue Bice en el tercero, el caballo Fast Sonder.